Hola a todos, es Zedadolof, y hoy les traigo la cuarta parte sobre, que hubiera pasado si Cell aceptaba irse de la tierra cuando Gohan se lo pidió. Si no has visto las partes anteriores, te recomiendo que vayas a verlas y regreses a esta. Así que bueno sin más, comencemos. Bueno, en la parte anterior quedamos en que Gohan, Bills y Whis derrotaron a Golden Cell, quien tenía un poder muy elevado. Ahora hubieron algunas confusiones en si Cell superaba a Bills, la verdad es que eso no lo creo por mucho, ya que incluso actualmente al dios no se le ha visto pelear en serio. Si bien el 70% dicho en la película es un error de traducción, todo está cambiado, ya que si eso era así, entonces Goku y Vegeta tarde o temprano lo iban a superar, y ellos no tienen una vida tan longeva como la del dios. Y los próximos enemigos que puedan venir no tendrían mucho sentido al ser más fuerte que un dios. Adelantándonos un poco llegamos a la parte en la que Whis con su báculo causó la separación de Goku y Gohan, ya que si Porunga pudo separar a Kaioshin y Kibito, Whis que es mucho más poderoso pudo hacerlo con una de sus técnicas. Así llevándose a Goku, Vegeta, Gohan, Goten, y Trunks consigo, ya que todos estuvieron pendientes de su entrenamiento, y más por conocer el poder de Cell, y el de los dioses. También para la resurrección de Freezer, este terminó muy humillado ante el poder de los 5 dioses Super Saiyajin, y no habría tenido la oportunidad de destruir la tierra, ya que Goku y Gohan tuvieron esa lección de que si lo dejaban escapar podría pasar lo mismo que pasó con Cell. Ahora para el torneo estarían Goku, Gohan, Vegeta, y Trunks, aunque hayan pensado en Goten, Bills habría reclutado a Monaka, contándole tales cosas para así motivarlos a entrenar mucho. Entonces tras regresar a la tierra, pasaría casi lo mismo con el Super Radar y la visita a Zuno. En la habitación del tiempo, Goten y Trunks solo habrían entrado por un año, mientras que Goku, Vegeta y Gohan por unos 4, ya que de igual manera, habrían entrado apenas el otro día que volvieron a la tierra. Al pasar los 4 días llega Whis a buscarlos, donde el primer participante sería Gohan, quien pelearía contra Botamo. Los ataques de Gohan no le afectarían mucho, pero notaría la debilidad en sus piernas, y lo hace resbalarse para después sacarlo. Ahora pelearía contra Frost, donde Gohan en su estado base le da problemas hasta en su forma final, pero por un descuido, Frost le golpea con su aguja. Ahora entra Trunks pero es el mismo resultado, a lo que Jaco se levanta y replama, a lo que Frost queda descalificado, pero Vegeta decide entrar a pelear para darle su merecido. Para que también Gohan y Trunks puedan descansar un poco, Vegeta le daría una paliza y lo saca del ring. Las peleas contra Madeta, Kyabe y Hit irían como en la historia original, donde a Goku ya le habrían informado sobre el salto del tiempo, y entra en la batalla, la cual iría casi igual. Pero esta vez Goku se rendiría para darle una oportunidad a su hijo de pelear, a lo que Gohan habría estado bien atento a toda la batalla, y accede al Super Saiyajin Dios Azul para pelear contra Hit. Hit. Recordemos que aquí Gohan también aprendió el Kaioken al conservar los recuerdos de la fusión con su padre, este también lo aumentaría a 10 veces, pero Hit estaba muy cansado, donde Gohan resulta llevarse la victoria del universo 7. Después tendríamos la aparición de Zeno, la organización del torneo de 12 universos, y el deseo de reconstruir la tierra del universo 6. Y bueno, esta fue la cuarta parte de la teoría, espero que haya sido de su agrado, y recuerden seguirme por mi página de Facebook. Y unos saludos para, Alexis Campana, Rafael Tinoco, Jesús Mendoza, Alex Zeto, Nicolás Murillo. Hasta la próxima.